Máxima adrenalina sin control, derritiéndome por el fuego Envuelto en humo de hierba, no sabes cuál es la meta Crees en proezas para tu satisfacción En desnudadas, riesgos sin control Crees en proezas para tu satisfacción En desnudadas, riesgos sin control En desnudadas, riesgos sin control Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por riesgo y su gestión, solo al final del declive lograrás entender la situación. Crece en proezas para tu satisfacción. Crece en proezas para tu satisfacción. Estudarás riesgo sin control.